Con su venia, diputada presidenta, hago uso de esta tribuna para referirme a la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República y al Comisionado Nacional de Seguridad a que revisen la aplicación de los artículos 381-TER y 381-QUARTER del Código Penal Federal y a que en la medida de sus atribuciones implementen y fortalezcan las estrategias a fin de combatir de manera eficaz el delito de vigiato que nos propone la Junta de Coordinación Política. Asunto que esta legislatura deberá poner en su agenda como prioridad, ya que como afirma la Junta, el sector ganadero está constituido por aproximadamente siete millones de hombres y mujeres que contribuyen con el ocho por ciento del Producto Interno Bruto que representa al sector primario. Otro dato que nos debe ocupar es que en cinco entidades federativas se concentraron en el primer semestre del 2018 más de mil 181 denuncias de robo de ganado. Si esta tendencia se mantiene a finales del año, estaríamos rondando los cuatro mil 724 casos en detrimento del sector ganadero del país. Sabemos de los esfuerzos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación denominado Aretado, que tiene como finalidad asignar un número único de identificación a cada animal. Desgraciadamente, esto no ha detenido al crimen organizado, quien ha incrementado su actividad en un 150 por ciento en el robo de ganado. En Encuentro Social nos manifestamos por el respeto irrestricto del Estado de Derecho. Sabemos que requerimos trabajar para que la vigiato sea considerado como un delito grave, ya que actualmente los delincuentes salen en 72 horas pagando una simple fianza. Nuestra bancada está de acuerdo con la proposición y nos manifestamos porque las autoridades encargadas de perseguir este delito establezcan medidas que disminuya la incidencia delictiva, como el uso de inteligencia, la implementación de operativos sorpresa, la comunicación constante y permanente con los afectados, el establecimiento de formas expeditas de denuncias, coordinación entre autoridades entre todos los niveles de gobierno para combatir este delito que afecta al sector ganadero de manera importante y en detrimento de miles de familias que dependen de esta actividad. Como lo hemos dicho en esta tribuna, la voluntad del Grupo Parlamentario de Encuentro Social se encuentra empeñada en resolver los problemas que afectan a nuestras familias y máxime si este asunto que proviene desde los inicios de nuestra humanidad.